No pregunta si es verdad, se lamenta el despertar Si recuerda que ocurrió, solo me pide perdón Siempre tiene una razón para no decir adiós Se da cuenta que flasheó, consecuencias del amor Y si fue tan bueno, no me olvides por favor No me des por muerto Eso, bueno Este es el video que estoy haciendo, boludo Cerrá la puerta, cerrá la puerta ¡Oh, Dios! ¿Están bien? ¿O no? ¡Adiós! Esperando por ti tesoro Y esta ciudad me va a matar Una vez, vamos a hacerlo y repetirlo ¡Adiós! ¡Adiós! Ya no me entretengo, nena No hay mucho más Sé que todo puede cambiar El hecho está en intentar Déjame guiarte, nena ¡Ándate! ¡Ándate! De mí Intentaré ¡Oh, Dios! ¡A la verdad! ¡Adiós!